¡Impresionante! ¡Qué noche, por favor! ¡Qué noche! ¡Es muy fuerte! ¡Arranca! Por la querida pantalla de Canal 13 ¿Qué digo 13? ¡13.000! ¡El Canal 13.000! ¡El Canal del Sol! ¿Qué digo Sol? ¡Sol es que estamos perdidos foros! ¡Una locura galopante! ¡Arranca! ¡Qué locura, por favor! ¡Es muy loco todo esto! ¡Estamos angelados! ¡Los ángeles andan en el skate! ¡Los ángeles! ¡Le hacen el tiro de cola a tus emociones! ¡Mirá, un angelito! ¡Un angelito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Se emocionó! ¡Se emocionó, Mariano! ¡No llores, Mariano! ¡No llores, Mariano! ¡Mirá, un angelito! ¡Mirá, un angelito! ¡Mirá, un angelito! ¡Qué locura! Un programa nutritivo para el alma ¡El total magnesiano de tus emociones! ¡Mirá, un angelito! ¡El danonino! ¡Mirá, un angelito! Porque eso es un genio Llora, no Dale